Grupo de Oro Presenta En contacto con el señor Campos justamente para poder aportar elementos en caso de que sea pertinente y útil en la investigación de este caso. Ciertamente es un caso que subraya la necesidad de acelerar los mecanismos que tenemos para combatir delitos como el secuestro y delitos de otra naturaleza, particularmente en esta zona del país. Gracias por ver el video